El mal temporal afectó al menos a nueve viviendas en el Cantón Guano. Una adulta mayor resultó con leves heridas. Muchos de los habitantes perdieron sus enseres. ¿Vos están sacando alguna cosa? ¿Ustedes saben cómo están mis cosas? Era el llanto desconsolado de Doña Mariana Pilco, quien perdió lo poco que con tanto esfuerzo consiguió tras el mal temporal que afectó al barrio Santa Teresita, en el Cantón Guano. Nueve viviendas han sido afectadas por el mal temporal. En su mayoría, sus propietarios son adultos mayores. Ellos han quedado con daños psicológicos, ya que cada vez que llueve, enfrentan la furia de la naturaleza. Doña Rosa, también devastada por lo sucedido, cuenta los momentos de tensión que tuvieron que vivir tras las lluvias. Todos vinieron a ayudar, una manita, pero ya era tarde, papá lindo, ya era tarde todo, se fue en el agua, las cositas de comer, con mi hijita, mi camita está fuera. El apoyo por parte del Ministerio de Salud Pública llegó hasta el sector de afectación. El tratamiento psicológico sería la prioridad. Mientras tanto, con el cese de la lluvia, todos hicieron minga para la limpieza. De la atención médica y también psicológica. Actualmente tenemos muchas personas que están afectadas por la situación actual, por las cosas que han perdido. Se le está haciendo un agendamiento de psicología. Milagrosamente no hubo víctimas mortales, a más de una adulta mayor con leves heridas. Las secuelas de años anteriores por las lluvias, sin duda han calado en sus habitantes. Es por eso que el miedo persiste. Ahora piden el apoyo de las autoridades para poder recuperar lo que el agua se llevó. En Chimborazo informó.